Alejandro Camacho presentó una denuncia de hechos ante la Fiscalía General de Justicia Una denuncia por el delito de Fran en contra de Francisco Rueda N ¿Cuándo fue eso, Alejandro? Por andar queriendo más y más, Alejandro Camacho le entró a una de esas conocidas pirámides y ahora no tiene ni para comer A sus 68 años de edad, el conocido actor Alejandro Camacho tiene que reiniciar su fondo de ahorros para el retiro ya que un compañero de la actuación prácticamente lo dejó en la calle Ese colchoncito económico que forjó en los más de 40 años de trabajo se los llevó Paco Rueda con la promesa de triplicar dichos ahorros en un par de años pero el actor de La Casa de las Flores anda en quién sabe qué parte del mundo Camacho quería terminar sus días rodeado de lujo, sin tener que trabajar y por fin descansando pero el desaparecido actor, ahora identificado como Francisco N quién sabe qué cuento le contó le lavó el cerebro y tocó sus más profundos sentimientos para que éste le diera todos sus ahorros en los primeros meses éste sí le cumplió le dio unas cuantas ganancias pero al parecer ya tiene dos años que no saben nada de él y ahora ya lo señaló legalmente pero quién cree en este tipo de pirámides pues Alejandro Camacho Paco Rueda le garantizó que tendría una vejez súper tranquila prometiéndole que si él le daba este dinero él le daría el triple más intereses sin embargo el ex esposo de Rebecca Jones ahora se está dando de topes pues además de pagar abogados ya no tiene ni para comer y por esta razón hasta tuvo que vender sus entrevistas el actor vendió la exclusiva de esta noticia de la pirámide pues no tiene ni siquiera para pagar un equipo legal el actor contrató uno de los despachos más caros y famosos de México a quienes les ofreció un porcentaje de lo recuperado pero para poder iniciar este caso tuvo que dar un adelanto en efectivo por lo tanto él se quedó prácticamente en la calle Camacho conoció a Francisco actor mexicano de tan solo 28 años de edad en República Dominicana cuando ambos estaban en el elenco del remake de la película como si fuera la primera vez en esa filmación el actor que se veía sería un famoso comediante lo convenció de soltarle y darle todos sus ahorros y con ese capital ahora anda quién sabe dónde luego de que el joven Escrión fuera llamado por la fiscalía a comparecer al parecer este se entrevistó con Alejandro y le dijo al primer actor y a sus abogados que él estaba dispuesto a negociar y pagarle cada centavo ellos tristemente le creyeron y nuevamente volvió a desaparecer según las investigaciones que se ha realizado Paco Rueda no tiene ni un bien inmueble que le pueda dar para poder reponer ese dinero que es de más de 40 años de ahorros y trabajo el llevarlo a las instalaciones de las autoridades no hará que le devuelvan ese dinero ya que seguramente se lo gastó esto fue Famosos de Cerca dale like a este video suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook recuerda que puedes ver todos nuestros videos espero que tengas un hermosísimo día nos vemos muy pronto bye